El Gobierno Autónomo Descentralizado de la provincia de Chimborazo informa a sus mandantes, obras, proyectos y gestión en la Minga por Chimborazo. Hoy, en su programa Minga por Chimborazo, maquinaria del Gobierno Provincial trabaja en el dragado del río Chimbo, en el Cantón Comandá, ante eventual llegada del fenómeno del Niño. En la comunidad Cebollar Alto del Cantón Colta se realizarán trabajos de mejoramiento de la carretera que inicia en la vía Panamericana, vía Aguayaquil. 11 comunidades de la Parroquia Calpi, en Río Bamba, implementan parcelas comunitarias con la siembra de la variedad de frutilla. Además, un diálogo a fondo sobre el Presupuesto Participativo 2015 con Carolina Chávez, coordinadora encargada de planificación. Esto y más, enseguida. Cordiales saludos y bienvenidos al espacio de remisión de cuentas del Gobierno Autónomo Descentralizado de la provincia. Esto es Minga por Chimborazo. Maquinaria del Gobierno Provincial trabaja en el dragado del río Chimbo, en el Cantón Comandá, a través de un plan de contingencia, obra emergente y preventiva, ante la posible llegada del fenómeno del Niño. Veamos. La coordinación de obras públicas del Gobierno Provincial de Chimborazo viene realizando trabajos de dragado en el río Chimbo, en el Cantón Comandá. La coordinación de obras públicas del Gobierno Provincial, a través de un plan de contingencia, viene ejecutando obras emergentes y preventivas, ante el advenimiento del fenómeno del Niño. El trabajo que realmente nos beneficiamos todos los agricultores es por la sometida del río, prácticamente cuando hace las sometidas del fenómeno del Niño, por ejemplo, ahora, que ya está a las puertas que dicen del fenómeno del Niño, prácticamente está ahorita retomando los trabajos en beneficio de los agricultores. En Cumandá, mediante administración directa, equipo caminero del Gobierno Provincial cumplió con el trabajo de dragado en el río Chanchán, mediante la utilización de personal técnico y operadores, dos excavadoras y volquetas propias de la institución. Nos hace un bien a nosotros la zona de la isla, porque, diga usted, en tiempo de invierno, si ese río sale para acá, viene por aquí por el 87. Sí, entonces, gracias al Consejo Provincial, como decir el doctor Mariano Curicama, que nos ha mandado a tragar el río de Chanchán primero y Chimbo, que está ahorita. Actualmente están trabajando en el río Chimbo, cumpliendo con la limpieza, remoción de escombro y encauce del río por un canal, para que el agua de lluvia se movilice por un solo canal, para evitar el desbordamiento de la zona. En la Comunidad Cebollar Alto del Cantón Colta, se realizarán trabajos de mejoramiento de la carretera, que inicia en la vía Panamericana vía Guayaquil y termina en la Comunidad Yavirac, conformando un anillo vial de más de 10 kilómetros. Aquí la noticia. En la Comunidad Cebollar Alto se realiza una reunión de trabajo entre el prefecto provincial de Chimborazo, Mariano Curicama, el alcalde de Colta, Hermel Tayupanda, y las personas de la comunidad para mantener un diálogo sobre el mejoramiento de la carretera que va hacia su comunidad. Hoy estamos comprometiéndonos en esta comunidad, o varias comunidades de Cebollar, porque tenemos que asfaltar este trabajo, iniciaremos el siguiente año, haremos por administración directa, nuestra maquinaria vendrá desde el mes de febrero o marzo, para eso necesitamos todavía que cumplan algunas condiciones también las comunidades. Hay que agradecer a esta gente, a este pueblo, y para eso tienen a un prefecto que trabaja pensando en la provincia. El pedido de los moradores es que se asfalte la carretera desde la comunidad de Lirio, que inicia en la vía Panamericana vía Oequil, y termina en la comunidad de Avirag, de la vía Panamericana hacia la ciudad de Cuenca, conformando un anillo vial de más de 10 kilómetros. Los estudios arrojan que tiene que ser asfaltada, tenemos una vía empedrada, pero que tenemos que ensanchar, esta vía tiene que quedar de 8 metros, incluido las cunetas, para eso pedimos a la gente que nos ayuden con la autorización de sus terrenos para no tener ningún inconveniente. La vía, de acuerdo a los estudios técnicos, tendrá un costo aproximado de 2 millones de dólares, y beneficiará a más de 8 mil personas. Manuel Anilema, presidente de la comunidad Cebollar Alto, dijo que ha sido necesaria la presencia del prefecto de la provincia, para que él mismo, con su palabra, vaya explicando a la gente de la comunidad el alcance del proyecto. La vía, la vía es vía Guayaquil, que se llama punto de entrada en Lirio, y como anillo vial pasa por acá, unas comunidades, como 5 comunidades, ese beneficio todo, y a principal, y se sale a vía Cuenca, allá verá que se llama un punto. Anilema dijo que ahí está aprobado el proyecto con una topografía, disponen de un pequeño presupuesto participativo de 105 mil dólares, dinero con el que se iniciarán los trabajos, ya que los estudios están terminados, finalizó. La briga por Chivo La Minga por Chimborazo continúa 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 Un día de campo del proyecto Minga Suma Causay se desarrolló en la comunidad Cachapamba de la Parroquia Columbe, en el Cantón Colta. El objetivo es el intercambio de experiencias. Veamos. En la comunidad Cachapamba de la Parroquia Columbe, en el Cantón Colta, se llevó a efecto un nuevo día de campo del proyecto de desarrollo rural integral sostenible en la provincia de Chimborazo denominado Minga Suma Causay. El mismo contó con la presencia de Agapito Muñoz, coordinador de fomento productivo del gobierno provincial y varios técnicos del proyecto. Son espacios de intercambio cultural, de convivencia entre agricultores y agricultoras que participan en el proyecto Minga Suma Causay, de los cantones de Alausí, Colta, Huamote y Río Bamba. Son 30 comunidades que participan en este proyecto. Estamos trabajando a través de la escuela de desarrollo rural comunitario ESDRU, en donde ellos dialogan, consensúan, conversan e implementan algunos acuerdos para implementar cultivos, chacras integrales. Pedro Curicama, dirigente del proyecto en la comunidad Cachapamba, agradeció al prefecto de la provincia Mariano Curicama y a todos sus técnicos, ya que gracias a ello el proyecto se ha mantenido ya desde hace dos años. Gracias a los compañeros quienes nos colaboran con este proyecto, más que todo agradeciéndole al señor prefecto que él nos ha venido ya durante dos años haciendo este proyecto y estamos manteniendo gracias a los señores técnicos, a los ingenieros quienes están diariamente con nosotros y nosotros también con ellos para sobresalir este proyecto en adelante. Los beneficiarios de este proyecto expusieron a los miembros de la comunidad y de comunidades vecinas, en donde aún no se aplican estas nuevas técnicas agrícolas, así como a invitados de instituciones estatales y del mismo gobierno de la provincia, sus experiencias sobre el proceso implementado para cultivar los productos y el cuidado diferente que ahora tienen con la tierra, para que esta rinda más, produzca mejor y con menos esfuerzo. De igual manera expusieron a los dirigentes y habitantes de varias comunidades que se hicieron presente en el lugar, la forma y el éxito que han tenido en la producción de pollos y de cuyes, mismo que ya están entregando y comercializarse en el mercado local. En la comunidad San Pablo de Tipín de la Parroquia Palmira, en el Cantón Huamote, el proyecto Minga Sumas Kausai organizó el Festival del Hawái, Canto Ancestral de la Cosecha, para agradecer a la Pachamama. Las 14 comunidades rurales participantes del proyecto Minga Sumas Kausai, de la Coordinación de Fomento Productivo del Gobierno Provincial de Chimborazo, realizaron el Festival de Hawái, Cosecha de Cebada, con el propósito de rescatar las costumbres ancestrales, especialmente el agradecimiento a la Pachamama y Padre Sol por la producción de la cebada. Estamos haciendo lo que es la valoración de los conocimientos ancestrales, entonces frente a ello teníamos la obligación y la hemos conversado con los miembros de los participantes de este proyecto, entonces hemos dicho que tenemos que rescatar estas costumbres milenarias, costumbres buenas, sobre todo esta convocatoria a la Minga, porque el Hawái es una convocatoria a la Minga, es un agradecimiento a la Pachamama, porque nos han dado fruto, porque nos han dado de comer a los agricultores y agricultoras que participan en este proyecto Minga. La apertura del Festival del Hawái, cumplido en San Pablo de Tipín, de la Parroquia Palmira del Cantón Huamote, inició en la chacra comunitaria, cosechando y cantando. Los participantes se presentaron con la vestimenta propia de acuerdo a la zona, el Taitapaki dirigía el canto, el mayordomo y el quipo que ordenaban a la gente, y las mujeres seguían con las tongas y chicha. Cada uno de estos grupos tenían una duración de 10 minutos para hacer toda la actuación y presentación. Esto no es solo este tiempo, Tata, abuelo, viene esto, hace años, yo que tengo nacimiento que tenía de 65 años, ya comenzaba el tiempo de la hacienda, de la hacienda siempre 7 de la mañana hasta 5 de la tarde, trabajábamos en mayordomo y así, decía mayoral, así con este juete. Al final del concurso, los miembros del jurado calificador a cada grupo de participantes procedieron a ubicarlos desde el primero hasta el último grupo, quedando en primer lugar Rumicruz, en segundo lugar la Comunidad de Columbe 3 y 4, y en tercera ubicación la Comunidad Columbe 1 y 2. En cinco comunidades de la Parroquia Gonzol de Chunchi, por pedido de los agricultores de la zona, se realizará la siembra de trigo con el propósito de fortalecer la siembra de granos secos en el sector. Para el efecto se mantuvieron diálogos entre técnicos de fomento productivo y dirigentes del GAD Parroquial de Gonzol. Aquí la información. En la Parroquia de Gonzol del Cantón Chunchi, varios agricultores han formulado la propuesta de cultivar trigo en cinco comunidades de la parroquia, con el objetivo de fortalecer la siembra de granos secos en el sector. Para el efecto se mantuvo diálogos entre técnicos de fomento productivo y dirigentes del GAD Parroquial de Gonzol. Se ha establecido un convenio con el Gobierno Parroquial de Gonzol y el Consejo Provincial. El monto a ejecutar es $46,707 dólares del Consejo Provincial. Y teniendo en cuenta que el Gobierno Parroquial también pone una contraparte, lo que es contratación de servicios profesionales del técnico, también los beneficiarios ponen el 5% del monto total del proyecto. La propuesta fue planteada días atrás, mediante el cual se llevará a efecto la ejecución del proyecto, mejoramiento productivo del cultivo de trigo, con la incorporación de fertilizantes y abonos en cinco comunidades de la parroquia. Porque uno de los objetivos de este proyecto es mejorar la calidad de vida de los beneficiarios de esta zona. El fin es contribuir al mejoramiento de la economía campesina, de tal manera que las familias de las cinco comunidades accedan a los beneficios de la producción, creando oportunidades para su desarrollo socioeconómico. Yo pienso, y ese es el objetivo, de que tratemos de mejorar nuestros cultivos. Si mejoramos con esta calidad de abonos que está planteado, vamos a tener mejores resultados. Mejora la producción. Y mejora la producción y de antemano los ingresos de las familias también. Finalmente se indicó que la semilla para el cultivo estará a cargo de los beneficiarios y la adquisición de los insumos se realizará hasta finales de este mes y la siembra empezará a inicios del próximo año. Técnicos de planificación del gobierno de la provincia desarrollaron una reunión con representantes de la parroquia Sevilla y Pumayacta en el Cantón Alaucí, a fin de definir proyectos en el eje de ambiente a través del presupuesto participativo. Veamos. En la oficina de ambiente del gobierno municipal de Alaucí, con la presencia de representantes de las parroquias Sevilla y Pumayacta del Cantón Alaucí, Cristian Palacio, técnico de planificación del gobierno autónomo descentralizado de la provincia de Chimborazo, técnicos del municipio local y varios moradores del lugar, se llevó a efecto una reunión de trabajo con el propósito de determinar en qué se invertirán los recursos del 5% de la asignación presupuestaria que hace el gobierno provincial a las dos parroquias a través de la planificación del presupuesto participativo. El motivo de mi visita principalmente fue la de realizar una socialización con algunos beneficiarios de las parroquias de Sevilla y Pumayacta para tratar el tema ambiental. Estos recursos nacen del mandato ciudadano, en el mandato ciudadano que se realizó aquí en el Cantón, se priorizó trabajar en el área agroforestal a nivel provincial, pero como el monto es un poco reducido, pues básicamente se está trabajando ahora en las parroquias en donde no ha habido este tipo de tratamiento a nivel del GAT provincial. Luego del diálogo mantenido entre los asistentes, se pudo auscultar que las dos parroquias se encuentran en lugares altos de la montaña, son víctimas de una falla geológica existente en la zona y tienen problemas permanentes de deslizamiento. Son víctimas de una falla geológica existente en la zona y tienen problemas permanentes de deslizamiento de tierra por los fuertes vientos, lo que hace que el sector sea vulnerable. Específicamente lo que tiene que ver al tema ambiental, sobre los presupuestos participativos y el dinero que se destinó para el proyecto ambiental y de lo que nos dijeron, pues se va a asignar a las parroquias de Pumayacta y Sevilla para el año 2015 y vamos a socializar con la gente exclusivamente en qué área ellos lo que necesitarían intervenir, con qué tipo de plantas para que la gente misma sea la que decida qué proyecto hacer. Luego de la reunión llegaron a un acuerdo los técnicos de los gobiernos provincial, cantonal y parroquiales para realizar un recorrido técnico por los lugares motivo de los deslizamientos y precisar cuántas plantas nativas deberán sembrarse y cuántas plantas recibirán los beneficiarios con un presupuesto que alcanza los 38 mil dólares. Gracias a un alcance al proyecto para la implementación de frutas, 11 comunidades de la parroquia Calpi en Río Bamba, implementarán parcelas comunitarias con la siembra de la variedad de frutilla llamada albión, con el objetivo de cambiar el sistema de producción tradicional como alfalfa y maíz. Aquí la información. En la parroquia de Calpi, canton Río Bamba, diferentes parcelas comunitarias se preparan en 11 comunidades para la siembra de la variedad de frutilla llamada albión. Uno de estos casos se ubica en la cabecera parroquial de Calpi. Es un alcance a un proyecto que el gobierno provincial financia. La intención es de cambiar el sistema de producción, lo tradicional que tiene la gente en la zona, cultivos de secano como maíz, trigo, cebada, algo de pastos, hacer cultivos rentables como en este caso frutilla. Fausto López, técnico de la Coordinación de Momento Productivo, indicó que se aprovechará el recurso de la huayuvia que se desplaza por las cunetas de la carretera que conduce a la parroquia de San Juan. De la cuneta, de los dos sectores, de los dos lados de la vía, captamos, guardamos en el reservorio y esa agua vamos a aprovechar para implementar acá el cultivo de frutilla. La tecnología disponible uno tiene que aprovechar. Entonces, en este caso, el sistema a implementarse es un riego por goteo. Haremos la fertilización de acuerdo a las necesidades del cultivo. El espacio a ser ocupado es de 1.100 metros, donde se construirá un cerramiento de plástico. Se instalará el sistema de riego de agua por goteo en cada una de las camas, para colocar el alcochado, que es un plástico, para evitar la pérdida de agua, controlar malezas y asegurar la producción utilizando la tecnología a través de la fertilización. A este proyecto le darán continuidad personas de la tercera edad. Les felicito en primer lugar a los técnicos, al señor prefecto, de que él se ha preocupado de la gente, para que aprendamos y aprendan a cultivar este producto. Hay interés de la gente, es un producto nuevo que se va a cultivar y además de eso es totalmente orgánico y fuera de venenos y toda esa situación, que eso nos están incentivando para que se lo haga de esa manera. Antonio Jurado, presidente del gobierno parroquial de Icalpi, señaló que la implementación de la frutilla se da gracias a la ampliación del proyecto, donde 40 personas adulto mayor del Centro Gerontológico de la Parroquia participarán en este cultivo, que es nuevo en la zona. Van a tener una pequeña participación en convenio con la Junta Parroquial y el propietario de este lote de terreno, quien gentilmente nos ha cedido para trabajar y que los mayorcitos, los de la tercera edad, sean beneficiarios de este proyecto de las frutillas. El jurado señaló que el JAD parroquial facilitará el asesoramiento para la producción y que ésta se convertirá en una fuente de ingreso para este grupo vulnerable, dejando el monocultivo o tradicional, buscando cambiar el modo de vida de las personas de la tercera edad. El JAD parroquial de Icalpi Gobierno Provincial de Chimborazo desde el 11 de julio del 2014, en el Estadio Principal de la Escuela Superior Politécnica de Chimborazo, inició con las primeras Olimpiadas Deportivas Internas GAT-PECHE 2014, con el objetivo de impulsar la confraternidad institucional y fortalecer la unidad entre todos los compañeros. Las primeras Olimpiadas Deportivas Internas GAT-PECHE 2014 tuvo como preámbulo la realización de la Maratón 2GAT en la avenida Canónimo Ramos, desde el Colegio Nacional de Bachillerato General Vicente Andaguirre, hasta el Estadio Central del Espocho. En este escenario, a las 16 horas, se dio el acto inaugural de las Jornadas Deportivas del Gobierno Provincial de Chimborazo, a cargo del señor prefecto, abogado Mariano Curicama. Queremos fortalecer la unidad, la amistad, el compañerismo de cada uno de nosotros y demostrar cómo somos los que trabajamos en el Gobierno de la provincia. A los hermanos de Japón, de Corea, gracias por estar con nosotros también. Nuestra máxima autoridad del Gobierno Provincial agradeció la participación de la gran familia del GAT-PECHE, porque a través de esta actividad deportiva, se buscó fomentar la unidad, amistad, el compañerismo y demostrar el compromiso y voluntad que existe con la institución. Los integrantes de los equipos participantes en esta ley deportiva, demostraron en cada una de las disciplinas un donor, coraje, valentía y habilidad, dejando todo su esfuerzo en la cancha. Hombres y mujeres, conscientes de su talento y capacidad, se defendieron con honor e hidalguía a cada una de sus unidades y coordinaciones. Gracias compañeras y compañeros que integramos la gran familia del Gobierno Provincial de Chimborazo. Ha sido una intensa jornada deportiva cumplida, donde a más de jugar, hemos compartido especiales momentos e inolvidables instantes que perdurarán durante toda nuestra existencia. Sobre todo, hemos crecido como seres humanos y servidores públicos de una prestigiosa institución, a la cual servimos con honestidad, la queremos mucho y sobre todo, la respetamos. Y vamos a salir. Muchas gracias. Estamos en el espacio de entrevistas y en esta oportunidad nos acompaña Carolina Chávez, coordinadora de planificación encargada del Gobierno Provincial. El presupuesto participativo es una política pública que ha implementado la entidad antes de la vigencia de la actual constitución y sigue practicándose. ¿Cómo está ahora este proceso? ¿Se terminaron ya las asambleas? ¿Se entregó el mandato? ¿Qué es lo que viene ahora? El presupuesto participativo de Chimborazo lo venimos implementando desde el año 2006, asumido por el Pleno del Consejo Provincial como política pública. Es decir que nosotros como GAT Provincial de Chimborazo llevamos prácticamente unos siete, ocho años implementando este proceso en la provincia. La participación es precisamente un principio que se ha declarado como irrenunciable en el Gobierno Provincial. ¿Se ha podido lograr empoderar a la ciudadanía de aquella? Como manifiesta el señor prefecto en reiteradas ocasiones, la participación ciudadana para nosotros como Gobierno Provincial es innegociable. En este sentido, nosotros hemos desarrollado un ciclo de asambleas desde el nivel parroquial, desde el nivel cantonal, teniendo una amplia asamblea en el nivel provincial para el proceso del presupuesto participativo del año 2015. De tal manera que nosotros como institución tenemos ya priorizados todos los proyectos que han sido decididos desde la ciudadanía y que se ejecutarán en el año fiscal 2015. Hemos contado con la participación activa y amplia de todos los actores sociales de la provincia, convocados, como ya decía, desde el nivel parroquial, presidentes de los cabildos comunitarios, presidentes de las juntas parroquiales, actores de desarrollo, presidentes de organizaciones sociales, etc. A todo nivel y desde todos los rincones de nuestra provincia se han dado cita para cumplir con este proceso. Para poder también articular y operativizar lo que se va decidiendo, ¿se crean los consejos de participación y de planificación? ¿Están ya funcionando? Nosotros como gobierno provincial, desde el año 2007 que tenemos implementado este proceso, dentro de la metodología del presupuesto participativo se ha determinado la conformación de comités parroquiales de veeduría y control social del PPCH, también comités cantonales de veeduría y control social del presupuesto participativo y un gran comité provincial de veeduría y control social conformado aquí en la Asamblea Provincial. En este nivel nosotros tenemos conformado, conforme lo establece la normativa, conforme lo demanda el Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas, el Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización, tenemos conformado un Consejo Provincial de Participación Ciudadana y Control Social y un Consejo Provincial de Planificación. Estas dos instancias son las instancias de participación que van a ir velando por el cumplimiento de todos los objetivos de desarrollo y principalmente van a ir velando por el cumplimiento y la formulación de los planes de desarrollo y de ordenamiento territorial que debemos formular dentro de la provincia. ¿Cuántos proyectos son los que se plantea en esta ejecución para el 2015? ¿Qué inversión se va a realizar y en qué fase están ya los mismos? Para el 2015 tenemos aproximadamente una inversión dentro solo del presupuesto participativo de Chimborazo de 6.700.000 dólares. Dentro del presupuesto participativo del año 2015 se han priorizado aproximadamente 80 proyectos, de los cuales dentro de todas las competencias que tenemos como GAT provincial, dentro de la competencia de vialidad, fomento productivo, gestión ambiental y riego. Pero prioritariamente los proyectos que la ciudadanía siempre prioriza y reiteradamente prioriza son los proyectos de vialidad. Tenemos priorizados para el 2015 45 proyectos de vialidad y los demás proyectos de las competencias que nos complementan como institución. ¿Se puede articular también con los gobiernos autónomos descentralizados ya la ejecución de estos proyectos para que exista el respaldo en cada uno de los territorios y la continuidad de los mismos? Exactamente, sí. Porque nosotros dentro de nuestra metodología tenemos previsto que para todos los proyectos que debemos ejecutar, los actores sociales, en este caso las juntas parroquiales también, los GAT parroquiales, tienen que asumir su contraparte. Es así que a nivel de todos los proyectos, las contrapartes de los proyectos deben asumir con la asignación del 5% para la ejecución de obras y 10% para la contratación de estudios. Uno de los requisitos habilitantes de los proyectos priorizados es que contemos con esta contraparte. Las contrapartes se efectivizan a través de la firma de convenios, actas de mutuo acuerdo y todos los documentos que nos puedan dar legitimidad a este compromiso adquirido. El presupuesto participativo del gobierno provincial para el 2015, gracias a Carolina Chávez, coordinadora encargada de planificación, nosotros hacemos una pausa y volvemos. Gracias por acompañarnos. Les invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales. Prefectura Chimborazo en Facebook, GAT Chimborazo en Twitter y a conocer más de la minga en nuestra página web www.chimborazo.gov.es Hasta la próxima oportunidad.